Tómate, me cago en Dios Tómate, me cago en Dios ¡Tómate! ¡Tómate! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí al canal Llevo una semana sin jugar a Clash 6 Llevo una semana sin tocar el PC Es una locura, pero es la primera vez en mi vida Que llevo Que toco tan poco el ordenador Que toco tan poco el PC, ya sea para grabar Para jugar, para cualquier cosa La verdad, estoy full enfocado En mis movidas, en mis cosas Del curso de clase Bueno, con el tema del coche Que ya sabes que estoy con el coche ahí a full Que ya estoy en la recta final, tengo ya Bueno, he dado ya 21 clases y ya Pues bueno, vamos a enfocarnos un poco ya En el examen Bueno, en intentar solucionar Arreglar pequeños fallos Que tengo todavía, sobre todo en la observación Y ya está Y nada, chavales, la verdad que Bueno, una semana sin tocar el R6 A lo que quiero llegar con esto Ahora me, bueno, me lo notaréis Que estoy bastante mejor Bueno, realmente vosotros no habéis visto nada Porque tenía todos los vídeos ya grabados Y preparados para esta semana Pero vengo de estar bastante enfermo pues Estos 3, 4 últimos días La verdad, una fiebre increíble Tío, que no me dejaba dormir Pasan unos días bastante jodido La verdad Pero bueno, ya me encuentro bastante bien Sinceramente, comiendo mal Como un cabrón No sé si os pasa a vosotros Dejadme abajo en los comentarios, tío Pero yo cuando, cuando estoy enfermo Muy, muy, muy mal Eh... Me pongo a comer Muy mal, tío Han entrado el punto, bro Es un side ¿Ves? Nice ¿Dónde está la agenda? ¿El último? Doc ¿Can you healing? Oh, moce Bueno Nice Entonces pues eso La verdad No sé si os pasa a vosotros Yo es algo que tengo que corregir mentalmente Porque cuando Cuando estoy enfermo, tío Cuando estoy mal Lo último que Que De verdad Lo último que me apetece Es comer Eh... Intentar comer Lo que tengo que comer ¿No? Intentar comer bien ¿No? He perdido casi 2 kilos En estos Eh... 3, 4 días De estar malo De comer poco De lo que De lo poco Que como Lo comía mal Y... Y ya esta próxima semana Eh... Voy a volver a comer bien Voy a volver a A comer lo que tengo que comer Y dejarme ya las tonterías Porque ya os digo, tío Es algo que tengo que corregir Y mentalmente Es algo que tengo que cambiar Es muy complicado Pero es algo que tengo que cambiar Porque es que de verdad Eh... Tiras un montón de trabajo A la mierda ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces pues tampoco Es para Es para eso, ¿sabes? Entonces pues eso La verdad O sea Os pasará mucho Yo creo que le pasa Muchísima gente, ¿no? Al final cuando estás mal En general Ya no solo enfermo Sin más Hasta tener un mal día O lo que sea Lo último que te apetece Es comer bien Pero bueno O comer lo que tienes que comer O tal Y... Bueno, yo que sé Chavales Es algo que Que hay que cambiar Y punto, ¿sabes? Al final Es lo que tienes, ¿sabes? Si algo quieres Pues... Pues ya sabes Que te va a costar Lo suyo Vale Eh... Vamos a poner eso por aquí Pero bueno Ya estoy mejor Es lo importante Ya estoy mejor Creo que se... Se me viene una semana Muy guay, tío En general Eh... Ya estoy bien, tío Lo necesitaba Es que es una mierda, tío Cuando estás enfermo, tío Cuando estás muy malo De verdad Te sientes fatal, tío Te sientes muy mal, tío Porque es como que tu cuerpo, tío O sea No está... Es como que tú te sientes mal Te sientes... Como sin energía, ¿sabes? Sin ganas de hacer absolutamente nada ¿Sabes? Entonces es una mierda, tío Es una mierda, ¿sabes? Pero bueno Yo creo que esta semana ya, amigos Eh... Va a ser completamente diferente Y... Y yo qué sé ¿Sabes? Estoy grabando esto sábado Justo el día que lo estáis teniendo Vengo de jugar una partida Os diría que esta es mi primera partida Pero no Es mentira Es mi segunda Yo sé jugar a E3-6 Desde el fin de pasado La verdad Como os he dicho Estoy tocando bastante poco Lo que es el PC Por el tema del curso Bueno, el grado superior y tal Que estoy haciendo Y aparte, pues El tema de las clases de coche Que ya me queda poco Eh... Por ese lado Y... Y ya está La verdad Oye, estoy contento, ¿eh? No... Ya te digo No... No lo cambiaría tampoco ¡Hostia! ¡No más juegos! Vale, vamos a aguantar aquí Hay que dar cuidado con un cuadrado Aunque el pulse me lo tiene No me vas a pulsear aquí No, 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 no Bueno No me lo puedo creer Que se ha tirado ya En qué momento se ha tirado, tío Se ha tirado justo ahí, tío Hostia puta, loco Joder Qué puto asco, tío Le estaba droneando el otro, tío Se ha tirado por... No estará ni... Ni... Ni comunicado ¿Sabes lo que te quiero decir? Hostia puta, tío Qué timing de mierda, tío No estará ni en equipo ¿Sabes? Y justo se ha tirado Como un puto botardo, tío Hostia puta Qué rabia, tío Qué rabia, tío Joder, macho Qué mal timing, la verdad Era... Era cargarme a ese tío Y ya centrarme en los de cuadrado ¿Sabes? Hostia puta, tío Joder Pero bueno No está mal, la verdad Vamos a ver si podemos ganar esta Vamos a baño Vamos a quedarnos en punto, chavales Yo creo, ¿no? O sea, a ver Lo suyo sería pillarse una mira Vamos a pillarnos un guarden, ¿vale? Vamos a pillarnos un guarden Vamos a quedarnos un poco más en punto La verdad Porque estábamos muy fuera Y no me ha gustado Vamos a quedarnos un poco más en punto A ver si No nos pasa lo que nos ha pasado en esta Y ya está, ¿vale? Entonces, pues eso La verdad Estoy contento así, ¿eh? No cambiaría Aparte Se nos ha ido uno, tío Es la mala suerte Si no hubiésemos ganado Estoy contento así, la verdad O sea De momento estoy bastante, bastante bien ¿Sabes? No cambiaría como estoy ahora Por nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno O sea que Bueno No está mal, la verdad Quiero quitarme ya lo del puto coche ¿Eh, chavales? Ya llega un punto, tío En que me lo quiero quitar del medio ¿Sabes? O sea, ya estoy contando los días Ya lo estoy visualizando Y me veo ya ¿Sabes lo que te quiero decir? En el día del examen En tal En los errores que puedo tener En las cosas que me van a pasar Que tengo que intentar conocer Ya voy mentalizando Ya lo voy visualizando Esto os pasará a muchos Yo, a mí me pasa siempre con todo Bueno, con las cosas importantes Que me pasan en mi vida Yo, de verdad Semanas antes Días antes Lo visualizo Lo visualizo Me mentalizo mucho En lo que puede pasar En lo que no puede pasar En lo ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es como que me preparo Bien mentalmente ¿Sabes? Para cualquier cosa ¿Sabes? Entonces es como que Llego más tranquilo ¿Sabes? Bueno, realmente Eso de que llevas más tranquilo Bueno, hay veces que sí Y otras veces que no ¿No? Pero Pero bueno Por lo menos ¿Sabes? Vas ya preparado mentalmente ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, ojo porque no quiero Que me maten de arriba Hay que llegar Cuidado con arriba Vale, están puseando arriba ya Vamos a aguantar aquí A ver si me viene alguien Por CCTV Y se la puedo pegar Somos 4 para 5 Nos podemos ganar Igualmente Vamos a holdear este ángulo Vamos a holdear este ángulo Desde luego Vale, tenemos un tío ahí ¿Por qué no está abierto esto? Eh, Echo ¿Por qué no está abierto eso? Pero, pero ¿Cuál es el tío? O sea, no lo entiendo You can defuse, you can defuse You can defuse No me lo puedo ver Qué rondas de mierda O sea Por favor Qué defensa que vamos a hacer, tío La madre que me parió O sea What do you mean I can defuse, bro Es que podías defuse, amigo O sea, vamos a ver Estaba el Grimm solo abajo O sea Es que no entiendo, ¿sabes? Pero bueno Yo qué sé Eh Vamos a ver Que sale en ataque Vale, esta gente No se quiere pillar Breacher, chavales En ataque Yo me iba a pillar Un Thatcher Eh Pues ya está, ¿sabes? O sea Yo no me pillo Un Operador tampoco Para abrir ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ya está Ojo Vamos a llevar cuidado Está abierta también La puerta de CCTV No vaya a ser Que nos vayásemos A encontrar algo raro, ¿verdad? Ojo a la puerta de CCTV Bueno ¿Cómo está esto? Me puedo meter Ha encontrado una bomba Último miembro de los enemigos vivo Vale Solo queda un aliado Dejarme de bomba Iniciado Protegan el CELAC Está atrás You didn't go in You didn't go in You see You see Go in office Office I'm talking Singing Vamos Tenía una posición De mierda La verdad Tenía Tenía una posición De mierda La verdad Pero bueno Digo Escúchame Se la pegó yo Antes se me la pegó A tomar por saco ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ya está La verdad Buah Carencias O sea Literalmente Carencias Con la Con la Solis La madre que me parió Chavales Ahora os pilláis un Breacher Yo ahora me pillo un Thatcher Vale Ahora os lo habéis pillado vosotros ¿Lo veis como ahora ya Entran en razón? Ahora sí que Lo están haciendo bien Vale Vamos a pillarnos otra vez En una Grizzlock ¿Vale? Y Una Docaevi No estaría mal Tampoco Bueno Ya que no se pillan ellos A ver Es que una Grizzlock Viene bastante bien La verdad Para cortar y tal Así que Vamos a pillarnosla Igualmente ¿No? Vamos a dar de caña Vale Vamos allá amigos Vamos a ver Lo que podemos hacer Ok Esto Vale Van a venir Maravilloso Vamos a ayudar Cuidado con CCTV Chavales No vaya a ser que Vale CCTV está clear Si Si es clear You can go Tenemos que entrar Aquí Están muriendo Todos Maravilloso Esto es fantástico Esto es increíble Yo también estoy apuntando A un puto monitor ¿Sabes? Vamos a parar esto Aquí Están muriendo Todos Increíble Vale Tengo otro Tengo otro Sledge Go to bridge Go to bridge Go help BOMBAS BOMBAS There's There's one below One below Gridlock One below Watch out Don't plant on soft Si queda uno de los enemigos BOMBAS BOMBAS DROBAS BOMBAS 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 HACEBALBAS BOMBAS BOMBAS AHHHHH BOMBAS AHHHHH BOMBAS 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 ¿Te puse a? Buena, nice De verdad, no sé cómo me está saliendo todo Si estoy moviéndome como un puto abuelo De 85 años, la verdad O sea, en serio, o sea, me estoy moviendo fatal Pero, bueno, me están saliendo las cosas Estoy teniendo suerte, sin más O sea, es increíble esto, tú Me estoy moviendo como un abuelo De 255 años La madre que me parió, tú Qué ortopédico, tío Me da rabia hasta a mí mismo Pero bueno, yo qué sé, nos están saliendo las cosas Así que bastante bien Vale, ahora van a ir a taller Vamos a pillarnos, chavales Nos pillamos un puto fuze y no la pela completamente Hay que llevar cuidado con los C4 Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué tal, tú No sé dónde están, creo que están abajo o arriba Hostia puta, eso sí que no me he dado cuenta He dejado un dron en taller, pero claro O sea, a ver Siguen arriba, tú Vale, antes, a ver, es que antes se han perdido Porque se han puesto a picar todos como idiotas, ¿no? One is going, sí, sí, me creo Vale, eh, vamos a ver si podemos Hay que llevar cuidado aquí Bueno, tengo que abrir aquí Info Joder, macho, ¿verdad? El desactivador está asegurado Funcionáis macro, tú Me parto la polla Mmm, qué pena Estaba viendo a la sombra, sí Me lo estaba diciendo el guiri Tío, no sé qué hace mi equipo Pero también te digo, o sea, estamos dos para cuatro todo el rato, tío Hostia puta, tío, ¿no? La madre que me parió, loco Es increíble esto, tú No sé, ¿sabes? No tendría que haber pusheado, a lo mejor me tendría que haber ido para atrás, ¿no? Siendo dos para cuatro, tío Yo creo que sí, pero bueno No te van a piquear, obviamente, ¿sabes? Antes se han perdido por eso No lo van a hacer ahora Tenía el smoke aquí No tendría que haber pusheado, tío A lo mejor, yo qué sé, ¿sabes? Pensaba que me podía cargar al tío ese No, lo tienes a la derecha dentro de bomba Eso es side on the bomb Ay, Dios mío Ahí está dentro de la bomba, ¿sabes? A la derecha, esperándolo con la escopeta Nada, me tendría que haber ido para atrás En cuanto me he cargado el lesión Pero bueno Esta partida se va a 5-4, ¿eh, chavales? Va a ser complicado de ganar Tengo un equipo que no son malos Pero son unos imbéciles, ¿sabes? No te va a picar, el otro es la vida, tío Es la vida No me lo puedo creer que le ha pegado un escopetazo Tío, ¿sabes dónde está, por favor? Matalo Left side Go, 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 go ¿Qué haces? Bueno, 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 bueno Escúchame, tengo un equipo que retiro lo dicho, ¿eh? Retiro lo dicho, eso de que son buenos Cuidado, ¿eh? La madre que me parió, tú Vamos allá, chavales Partida dura, ¿eh? Ya os he dicho Partida durilla, tú Ojo con el spam pick aquí No vaya a ser Al tío este se la pela Vale Vamos a llegar, cuidado, ¿eh? Somos muy importantes Somos el puto Zermat Sauce Vale, aquí no está Maravilloso Vamos a dronear esto Armini is clear Arcaps is clear You can go Bueno, bueno, bueno Se han cargado el ramer Perfecto Vamos a abrir trampillas Creo que están en baños Hay que llevar cuidado con pitos Es importante eso Bueno Ahí open the hatch Bueno ¿No estoy de fuso? Hay que recuperar el Sedax No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que lo oye Que lo haya fallado eso No me lo puedo creer 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 ¿Cómo le falla a eso, tío? Si le tenía la mira La mira puesta en la cabeza, tío Ay, Dios mío, chavales Dios mío, Dios mío, Dios mío Permitírmelo Permitírmelo, joder Yo he hecho un jugador de una semana, tío Bro, bro No way Elensores eliminados Pero de esta partida, tío Escúchame, escúchame Vamos a botar, tío Qué locura Qué locura de partida, tío Qué randomada, tío Randomada histórica esto, eh Vale, vamos allá, chavales Me he pillado un bandit Vamos a intentar ganar esto, ¿vale? Venga, va Vamos a intentar cerrar ya aquí Vamos a hacer banditrick En las dos paredes estas Típicas de siempre Vamos a ayudar Cuidado que no Nos maten fácil Vamos al lío Vamos a aguantar Yo con que no me entra cruceando No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Es increíble la throweada que acabo de pegar, eh Me hubiese dado tiempo a quemarlo No lo siguiendo, eh El C4 que tiró es una mierda O sea, por favor, tío Y este tío está más muerto que Está más muerto este tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer, eh No mates, no lo mates, no lo mates Eso es No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer, eh ¡Ay! Qué pena, tío Yo me hubiese esperado un poco más, eh O lo ha dejado en yo Detrás Pasillo, pasillo, pasillo ¡Ay! No me lo puedo creer Qué mal estamos jugando Por favor, en esta partida, tío Hostia puta Es que no nos merecemos ganarla Ni de coña, tío Pero bueno, yo qué sé, tío Yo qué sé, yo qué sé ¡4-4! Última ronda Vamos allá ¡4-4, amigos! ¡Va, va! Que sea lo que Dios quiera, tío Yo qué sé ¿Qué querés que te diga, sabes? O sea Que sea lo que tenga que ser, tío No me gusta un pelo eso, la verdad No me gusta un pelo eso, sinceramente ¿Qué quieres hacer aquí? No, tío Vamos a apuntar aquí ¡Mala! Increíble Pues nada, chavales A confiar en los guiris Y esto es Partida perdida, ¿no? Son de Doris No me lo puedo ver La puta ya no la ha troleado Bueno, pues GG, amigos Yo qué sé No miréis este vídeo De 0-6, por favor Si queréis aprender a jugarte Sin más O sea, no lo miréis, ¿sabes? Porque es una partida Ortopédica, no Lo siguiente, ¿sabes? Se ha ido Lo has escuchado No saben que está, ¿sabes? Nah, está perdida Está perdida Está perdida ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Podría ir a matarlo Está perdida Está perdida Túmate, me cago en Dios Túmate, me cago en Dios ¡Túmate! 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 ¡Que te toméis! Adiós, espero que os haya gustado el vídeo La excursión se agradece Y nos vemos En la próxima Chao ¡Eres de ellas!